Y además se establece también otra enmienda para que el Gobierno desarrolle reglamentariamente un etiquetado en base al alfabeto braille, para que también las personas con discapacidad visual puedan acceder de manera más… el sistema de etiquetado les pueda resultar accesible, cosa que hasta ahora no estaba tampoco reflejado en esa ley.